anómala y que ha habido una situación anómala por décadas que debe corregirse y es que mientras más alto es el estrato socioeconómico de la persona más carros tiene y mientras más carros tiene más dice que debe aumentarse el precio de la gasolina porque no es posible que la regalen y eso no tiene 15 años, tiene décadas. Aquí hay algo muy curioso que no tiene ningún sentido y es que los pobres nos subsidian a nosotros que tenemos uno, dos o tres carros porque si ese dinero no nos lo regalaran a nosotros de fluir corbata y automóvil y apartamentos buenos entonces ese dinero pudiera ir a unos hospitales, unas escuelas, a un mejor sistema de vigilancia, a un mejor sistema de luz. Esto es el mundo al revés. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto ni es capitalismo, ni es socialismo, ni es nada. Esto es simplemente un disparate. Entonces este disparate tiene décadas. Entonces yo no quiero entrar en los detalles de los números de cuánto vale el litro, cuánto cuesta, cuánto debería valer, cuál es el costo de oportunidad si lo vendiéramos a precios internacionales como lo venden en Colombia, lo venden en Ecuador o lo venden en Bolivia, ¿no? Yo me quiero concentrar en el papel de los subsidios en la sociedad. ¿Por qué hay subsidios? Porque deben haberlo. ¿Y por qué debe haber subsidios? Porque hay gente que está a menos y hay que rescatarlo, hay que ayudarlo para que salgan adelante. Sí, pero hay que ayudarlo. Sí, pero ¿para qué? Para que salgan adelante. Por ellos mismos. O los dejamos allá abajo. Y los sigo ayudando. La frase es muy corta, pero tiene dos juicios. La frase tiene dos juicios. Hay que ayudarlo para que salgan adelante. Ah, sí, 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 pero nos quedamos con el que hay que ayudarlo. Y para que salgan adelante. ¿Para qué dio costo a su hijo? Para que sea un bobo y usted siempre le tenga que meter la comida en la boca. No. No, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted consiente un hijo y no importa la boleta que saque y no importa si va al colegio y no importa si no va al colegio y no importa si está jugando chapita y haciendo muchachitos por ahí por la calle? Bueno, que es un tonto, es un dependiente. Entonces la frase es muy corta, pero tiene dos juicios. Es ayudarlo porque hay que ayudarlo, como hay que ayudar un bebé recién nacido, pero para que salga adelante, para que aprenda a gatear, para que aprenda a caminar, para que aprenda a leer, para que aprenda a escribir, para que sea una persona de prestancia, para que sea una persona de educación, para que sea una persona que se valga por sí mismo. Entonces, son dos elementos que están en el tema de los subsidios. Entonces, ¿de qué depende el enfoque del subsidio? Del tipo de sociedad, del tipo de sistema político. Un subsidio en donde yo te tengo que ayudar para que tú salgas adelante es un subsidio democrático, de una sociedad democrática. Es un subsidio de una sociedad en donde se busca una relación de interdependencia. Yo te ayudé mientras tú necesitabas, pero es para que tú puedas valerte por ti mismo. Esa es una sociedad horizontal. Esa es una sociedad en la cual el concepto, entonces vamos al concepto del subsidio. No puede haber un subsidio que no tenga una contradependencia, una contraprestación de parte del beneficiario. Si yo tengo que regalarle a usted la comida, usted tiene que hacer algo en contrapartida. Hijo, ¿tú quieres a los siete años una bicicleta? Bueno, tráeme la boleta. Tráeme la boleta, viejo. Porque si tú tienes mala boleta, yo no te puedo regalar una bicicleta. Porque yo estoy socavando tu tumba. Y creando un tonto, un dependiente, un problema para la familia. Entonces, en ese caso hablaríamos de una interdependencia. Yo recibo un subsidio pero yo tengo que dar algo a cambio. Entonces, es muy distinto darle a una beca a alguien para que estudie, que tiene un concepto sumamente interdemocrático, sumamente horizontal, sumamente empoderante para el que recibió la beca porque tienes que estudiar. Si no perviertes la beca porque no importa si te aplazan o que no te saca y la sigues recibiendo. Ahí se convierte en otro tipo, no solamente de subsidio, sino de sociedad, de relación entre unas personas que no aspiran a ser socios, sino uno que te sigue dando y el otro que sigue recibiendo. Entonces, ahí la relación ya se convierte en vertical. Y cuando te veo por los pasillos del plantel o de la universidad, no estoy recibiendo la beca, pero yo no saco malas notas porque ni siquiera voy a clase. Entonces, yo me voy por la esquinita, yo me escurro para que tú no me veas la cara porque me da pena y en todo caso te puedes fijar en mí y de repente te das cuenta que yo no estoy ni siquiera yendo a la universidad, pero tú me sigues dando la beca. Entonces, ese es otro tipo de sociedad. Entonces, esa es una sociedad más bien vertical, donde alguien recibe y no da nada a cambio. Y ahí, en vez de interdependencia, los analistas sociales hablan de codependencia. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia entre interdependencia, que es lo democrático, lo horizontal, lo sano, versus la codependencia en que los dos dependemos? Tú recibes algo de mí. Bueno, entonces tú me debes. ¿Ah? Y ya tú sabes por quién vas a votar. ¿Y eso lo inventaron ahora? No. Eso tiene décadas. Eso no es el populismo de cocopiano. Ah, bueno. Y continuamos. El hecho de que eso continúe, no lo hace bueno. Y el hecho de que no sea nuevo, tampoco lo hace bueno. Porque ese error es viejo. Ese error es viejo. Entonces, pero, ¿y dónde viene la codependencia? Porque el codependencia es que ambos. ¿Y cómo es que el de arriba depende de ese que está allá abajo, que está recibiendo y que está calladito y que, déjame ver si puedo seguir recibiendo? ¿Cómo es que ese que está allá abajo busca la manera de seguir dependiendo? Ah, pero es que el de arriba no depende. No, sí depende. Porque él depende de un contrato implícito, no muy confesable, pero es que tú dependes de mí, luego tú me la debes. Vuelvo a insistir, eso no tiene 15 años. Eso es parte del derrumbe de Adeicopey. El no haber empoderado a la sociedad. En todos sus actores, para que se valieran por sí mismos, sino más bien, limitado. Entonces, veamos esta interdependencia y esta codependencia en términos más amplios de las reglas de juego de un sistema político. El sistema de la interdependencia es un sistema en donde hay una alta separación de poderes, donde no se juega al presidencialismo, en donde no se juega al centralismo, sino más bien a la descentralización, en donde no se juega al estatismo, sino más bien a que todas las unidades, a que todos tengamos, a que todos seamos propietarios. En donde no se juega al partidismo, a la concentración de poder en algún actor, y en donde no se juega, en el caso nuestro, al rentismo petrolero. Porque sí, el presidencialismo, el centralismo, el estatismo, el partidismo y el populismo, que es repartir codependientemente un subsidio, son características de un régimen inhibido, de un régimen donde no pueden aflorar las iniciativas de la gente. El rentismo petrolero es el que viene al rescate de esa situación para que se pueda prolongar en el tiempo algo que no es prolongable. La inhibición de las iniciativas no es prolongable en el tiempo. Pero el rentismo petrolero nos produce el extra, el dinero extra, para tapar los vacíos que produce una sociedad en donde muchos hijos no podemos expandir nuestras iniciativas. ¿Cuál sería la forma en cómo podemos y quién debe subsidiar? Hay que subsidiar, porque hay personas a menos, y hay quienes son menos válidos y hay que subsidiarlos permanentemente, y ese es un caso aparte. Pero, ¿quién debe subsidiar? El Estado. ¿Quién dijo, quién dijo que una empresa debe subsidiar a nadie? ¿Por qué el precio de la harina de maíz precocida está a 19? Si eso no le da a los que producen la harina precocida para salir de ahí. Eso no les da para cubrir los costos. ¿Quién dijo? Y le repito, solo tiene 15 años. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo controlado a 4.30 el precio del saco de cemento en la República anterior? 17 años. Cuando lo subió por fin Carlos Andrés Pérez, antes de dejar el poder, después que perdió las elecciones frente a Luis Herrera, que se lo subió a 14 y pico, para que Cementos Caribe pudiera sobrevivir.